El día de hoy estamos dando un paso muy adelante. Hoy venimos a muchos niños, venimos a muchos jóvenes, venimos a muchas personas que se dedican al deporte lupita. Y es una forma de sanar el cuerpo y el alma. El deporte es muy importante y es parte trascendente del hombre y del hombre. El hombre bien nacido es agradecido y que reconocemos tu trabajo que vienes haciendo, el deporte es agradecente a usted y a todos, a todo el cuerpo de los regidores que se han venido ocupando por las necesidades de las comunidades, las necesidades de la Colonia. A nombre del comité de aquí de la Colonia Cristina Rosas, le doy las gracias por la gestión ya cumplida. Los tableros ya nos hacían falta. Gracias por siempre apoyarnos. El día de hoy me viene la campanita, entre el periodo que viene el presidente de los campanitos, hasta el cien de los 2022, estamos haciendo diez obras en toda esta punta auxiliar. ¿Por qué? Porque creemos que el día de hoy se merecen obras de calidad, que se merecen obras que resuelvan problemáticas concretas. Y al día de hoy, al menos que el 60% del ejercicio del gasto del fondo de la sociedad municipal, se creó en las comunidades. Ese es el valor que se ha generado de la mayoría de los grupos superados en los grupos sociales, en las autorías, en las escritorías, en los ciudadanos de la costa. ¡Aquí va! ¡Aquí va! De antemano, mil gracias. Y gracias por apoyarnos, porque todo lo que hemos pedido, pues nos lo ha dado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!